La Escuela Preparatoria Federal Licenciado Benito Juárez te invita a incorporarte con nosotros. Te ofrecemos cuatro especialidades. Turismo Contabilidad Tecnologías de la Información y la Comunicación Y Laboratorista Clínico Incorpórate con nosotros y no pierdas tu ciclo escolar. Contamos con los talleres de paraescolares Comparsa Zumba Banda de Guerra Panderos Educación Física Rondalla Entre otros. Si estudias el sistema abierto y deseas incorporarte al sistema escolarizado, te validamos con un trámite de equivalencias los trimestres que hayas cursado en el sistema abierto y te incorporamos al nuestro. Además, en la Prefeco te validamos las materias no acreditadas en otras instituciones. Como alumno de la Prefeco, también te beneficiarás con el Programa Federal de Becas Benito Juárez. Iniciamos en el mes de agosto. ¡Te esperamos! Más de 38 generaciones nos respaldan. Visítanos en Instalaciones Eshim Más de 39 generaciones nos respaldan. Más de 39 generaciones nos respaldan. Más de 39 generaciones nos respaldan. Más de 39 generaciones nos respaldan.